Hola, aquí quiero presentarles este perfume que tristemente se me cayó, se me cayó al suelo y se me rompió una puntita de la estrellita, como pueden ver, aquí la estrellita se cayó al suelo y se partió, gracias a Dios que el perfume no se salió, pero ella se partió, miren, lamentablemente mi perfume, mi estrellita tan bella y hermosa se me partió, esta es Angel, edición Passion, edición Passion, así es la botellita, es un color rojo espectacular, aunque la punta aquí, como pueden ver, está broken, este es Angel, miren aquí, Eau de Parfum, es un perfume, cuando salía así con el nombre completo, ahora solamente dice Mugler, este es de 25 ml, 0.8 fluida onza, es una edición especial, que la sacaron así de momento, el perfume, es un perfume dulce, exquisito, delicioso, huele rico, rico, me encanta este perfume, tiene un olor espectacular, tiene el ADN de Angel, pero a mi me encanta Angel, este es un perfume frutal, dulce, avainillado, caramelado, riquísimo, es estupendo, este perfume salió en el año 2015, este perfume tiene algodón dulce, tiene coco, tiene casi, tiene melón, tiene mandarina, naranja, tiene jazmín y bergamota, también tiene miel, tiene berries rojas, tiene blackberries, que son las, en español se me olvidó, las berries negritas, tiene albaricoque, tiene ciruela, tiene melocotón, tiene orquídea, tiene jazmín, lirio de los valles, tiene rosa, tiene pacholí, tiene chocolate, tiene vainilla, tiene caramelo, tiene toncadín, tiene ambar y tiene musgo, son todas las notas que tiene, este perfume es una delicia, a mi me encanta este perfume y me siento tan triste porque se me cayó y se rompió, lamentablemente, es, ay un perfume tan rico, tan dulce, tan delucioso, es una delicia en botella, esta es una estrella roja, que Mugli sacó así de momento, una edición especial como yo les dije, pero a mi me encanta este perfume porque es una delicia riquísima, espectacular, frutal dulce, ay tiene un olor tan rico, es bien diferente a la Angel original porque la Angel original es más fuerte, este es frutal, 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 una frutita rica ahí, bien deliciosa, se siente ese toque dulce, ese toque frutal, tiene un olorcito carameloso, vainilla, pero es suave, delicada, seductora, el olor es como la nuez, algo así, pero rico, dulce, ay yo no dejo de volver a este perfume y cuando se me cayó la botellita, ay yo sufrí, sufrí, sufrí un montón, dije ay Dios mío, aquí se me rompió la botella y se me perdió un perfume y estos perfumes no son baratos, son costosos, estos si son costosos, estos perfumes son costosos y yo ya estaba sufriendo por la estrellita que estaba, se me partió, pero gracias a Dios el perfume no se salió, miren que lindo está, me encanta esa botella roja, a mi el perfume Angel me encanta y vi esta y dije no, yo tengo que tener ese perfume, esa estrella espectacular y fui, fui a cogerla, se desvaló de la caja y se le partió la patita, pero este perfume, si puedes conseguirlo y probarlo pues sería mejor, pero, ay, si no lo puedes hacer pues te tienes que arriesgar a comprarlo a ojo, yo me arriesgué y me encantó, pero porque a mi me gusta el original, el Angel original, el que es bien fuerte, a mi en contra, me encanta, me encanta un montón, miren que linda, así que le dejo con esta preciosura de estrella y será hasta el próximo video, bye bye.